Aquí les presento los ejercicios 13, 14 y 15 Que son todavía ejercicios para la mano individual En este caso la mano derecha Los ejercicios siguientes de la próxima lesión serán los ejercicios 16, 17 y 18 Ya así incluyen las dos manos Ya vamos a decir que sí estaremos tocando guitarra Hasta ahora es todo preparación Sin más preámbulos les presento el ejercicio 13 que es de esta forma Tengan presente que la primera nota del compás debe ir acentuada Siempre la primera nota va acentuada Ok, pasamos al ejercicio número 14 Es parecido a este pero añade algo O sea en vez de hacer este movimiento Y pasar la siguiente escuela Sino que repite esto Ahora Sino que repite esto Sino que repite esto Fíjense que yo acentuo siempre en la primera nota La primera nota del compás, la primera nota del compás siempre va acentuada Pasamos al ejercicio 15, muy facilito Se comienza con la cuarta cuerda al aire Que en este caso es el re Y se da el arpegio así Dos veces el arpegio Pasamos a la quinta cuerda Ascendiendo Y eso es todo Lo practican Ejerciten las manos Y luego Los próximos ejercicios serán ya un poquito más entretenidos Hasta luego